... Himnos Cristianos En luz a las naciones Canal Cristiano de Comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Himnos Cristianos Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren Himnos Cristianos En luz a las naciones Una voz de salvación a tu corazón Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno adelante, oh Rey Eterno Autor Ernest Warburton Shurlet Ernest Warburton Shurlet Poeta y himnólogo Nació en Boston, Massachusetts el 4 de abril de 1862 Se educó en la Escuela Latina de Boston y en Harvard Se graduó en el Seminario Teológico de Andover en 1888 y se convirtió en pastor de una iglesia congregacional en Palmer, Massachusetts Sirvió en iglesias congregacionales en Ventura, California Minneapolis y en Minnesota antes de mudarse a Europa Comenzó a escribir para periódicos y revistas a la edad de 14 años Recibió una completa educación musical y ha publicado canciones, otras composiciones y varios volúmenes titulados Poemas en 1883 Destellos de Pascua en 1885 Canción de Esperanza En 1886 Cuando yo era niño En 1886 Y Canción de las Aguas En el año 1913 En 1905 estableció la iglesia americana en Frankfurt y en 1906 se mudó a París donde participó en el ministerio estudiantil en la Academia Viti Durante la Primera Guerra Mundial él y su esposa participaron activamente en el trabajo de ayuda a los refugiados en París Podemos decir que cada día es un nuevo comienzo La apertura de una puerta Todo lo que ocurre antes es preparación para lo que está por venir Ernest Surlef estaba por graduarse del Seminario Andover en 1887 Como él ya había publicado cuatro libros de poesía Sus compañeros le pidieron que escribiera el poema de la clase En vez de un poema Escribió un himno Para que toda la clase que se iba a graduar Lo cantara Le dijo a sus compañeros de seminario Hemos invertido muchos días preparándonos en el seminario Ha llegado el día de marchar Y tenemos que salir A seguir el liderazgo del Rey de Reyes Para conquistar el mundo bajo su bandera Así que Adelante oh Rey Eterno Fue escrito para la graduación de una clase en un seminario Quizás nuestro comienzo no haya sido igual Pero no hay razón para que nuestro Rey Eterno No abra puertas para nosotros en el día de hoy Podemos salir y marchar adelante bajo su bandera A continuación Damos paso a la lectura y canto del himno Adelante oh Rey Eterno Adelante oh Rey Eterno El día de la marcha ha llegado De ahora en adelante En los campos de conquista Tus tiendas serán nuestro hogar A través de días de preparación Tu gracia nos ha hecho fuertes Y ahora oh Rey Eterno Elevamos nuestro canto de batalla Avanza oh Rey Eterno Hasta que cese la feroz guerra del pecado Y la santidad susurre El dulce amén de la paz Porque no con fuerte choque de espadas Ni redoble de tambores Con obras de amor y misericordia Llega el reino celestial Adelante oh Rey Eterno Te seguimos, no con miedos Porque la alegría irrumpe como la mañana Donde aparece tu rostro Tu cruz se alza sobre nosotros Caminamos en tu luz La correa de la luz Adelante oh Rey Eterno El día de marcha llegó En tus tiendas moraremos Saliendo a conquistar Por días de preparación Nos hizo fuertes tu gracia Y ahora oh Rey Eterno Cabalgamos con Judá Adelante oh Rey Eterno Te seguimos sin temor No tu rostro aparece Surge el gozo en su resplandor Con el sello de tu cruz Viajamos en tu luz La corona guarda la conquista Adelante oh Rey Jesús Adelante oh Rey Eterno Hasta el pecado vencer Y la santidad nos brinde El dulce amén de paz Pues no es con fuerza de armas Ni con brazo de la carne Mas con obras de misericordia Viene el reino celestial Sin Forza La corona guarda laãos Gracias.